Música Camilla Aló Famiroquén, aló Música Lazima tu piki Mua abiduna Mupuilangu Lazima tu piki Niliki tu Makinishori Música 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 E, 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 mi dikito ma'yich ya nicho Agua, gaya Yoko, vayau Ma'yich ya niso pa'i ni Ma'y nani ya dicote ye ni ¡Gracias! El El Amén El ¿ STEM ¡Gracias! 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 ¡Eh! Ven aquí para elante de encierro. ¡Oh! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Ya voy a dejar de dejar de haber! ¡Bodo apagó! ¡Gemba y no hay nada! ¡Guani! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!